¿Qué va a hacer Águila y sus amigos? Todo esto es culpa por calcetín. Los invito a que vean el siguiente capítulo. Águila, la serie animada. Capítulo 4. La televisión y... ¿El candidato? ¡Qué día! Interrumpimos la programación para traerles el concurso anual de parques y jardines. Y el ganador del plumero de plata de este año va para... ¡El parque de Ciudad Arcilla! Y nuestro maravilloso líder, calcetín. Limpiar, limpiar. ¡Qué bonito es limpiar! ¿Para mí? ¿Otra vez? Gracias a mis queridos ciudadanos por este premio. ¿Esto es una broma? Ha sido un gran esfuerzo y dedicación mantener un parque así de limpio y un rostro así de hermoso como el mío. Les prometo conservar la ciudad reluciente y próspera. ¡Ah! 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 ¡Vate, payaso! ¡No te hagas fermaso! Amigos, vengan a la hermosa y segura Ciudad Arcilla. Estas elecciones son una farsa montada por calcetín. Se va a cerrar el registro en unos días y no tenemos candidatos ciudadanos que representen una verdadera oposición. Estamos en un sistema opresivo que no era usted. ¡Esa es la solución! La chica del clima. Mmm, no. El candidato ciudadano. Ah, claro. Claro. Mmm, miren. Encontré esto en internet. ¡Ay, ay! ¡Ah! Ya está grabando. Esta es como la 50 o 60. Ay, no sé. Otra escuela que estamos ayudando. ¡Mira! ¡Ahí va Pepe! ¡Chancho! Mejor ponte a trabajar. Ahorita. El Pedro. Ese Chencho. Y Don Cuyo. El mero mero de la organizada. ¿Era? Y ahora les toca a ustedes cuidarlo para que el día de mañana sea un gran árbol de manzanas. Chicos, ¿están pensando lo mismo que yo? Hay que buscar ese Cuyo. ¿Podrán convencer a Don Cuyo de unirse a la aventura de recuperar la ciudad? Descúbrelo en el siguiente capítulo de Águila, la serie animada. ¡Suscríbete al canal!